Donde vamos nadie sabe nada, nadie nos da una respuesta, nadie. Fuimos a la municipalidad, no saben nada, vamos a EDECON, no saben nada, pero las clausuras están, o sea, no nos dejan trabajar. ¿Por qué están las clausuras? O sea, ahora nos llegaron unas notas como diciendo que no podemos tener pistas de baile. Que no son pistas de baile. La gente va a un lugar donde hay música y creo que se mueve. O sea, no es una pista de baile lo que tenemos. O sea, nos dieron una, no tenemos un permiso para tenerlo y ahora nos sacan esto. Uno se compromete a cumplir con todas las reglas que nos pide EDECON, con todas. Con todas, con los menores, con el canon del alcohol, con el cigarrillo. Y ahora esto ya es una cosa, no te dejan trabajar. Esto es no dejar trabajar. Uno paga alquiler, paga luz, paga adicionales. Paga impuestos, paga el canon al alcohol. Y no se puede, si tenemos que trabajar así, como nos piden en la municipalidad que tenemos que trabajar, no alcanzamos, tenemos que cerrar. Yo, en mi caso, tengo que cerrar. Y creo que es el caso de todos los ciudadanos que estamos acá. ¿Les han dicho que hay una ordenanza vigente? ¿Que se tiene que cumplir por esto? Supuestamente hay una ordenanza vigente. ¿Pero para qué nos dan la posibilidad de trabajar si después te la van a sacar? Yo, primero, fui a pedir el permiso para que me autorizaba la municipalidad a trabajar y después firme un contrato de alquiler aparte. Si no, no me meto, pero ni por casualidad, a pagar el alquiler que estoy pagando, si no me van a dejar trabajar como tengo que trabajar. Es una persecución que tienen. Es una persecución la que tienen con nosotros. ¿Qué medidas van a tomar? Y ahora vamos a ver si nos atiende el bloque, no sé cuál de los bloques, porque hay uno que no está. El señor Artero no está, el señor... Nadie sabe nada. Fuimos a la municipalidad, nadie sabe lo que pasa. Nadie sabe, nadie sabe nada. Ayer tuvimos un curso en el teatrino con el señor Marachi, tampoco sabe nada Marachi. Marachi toma como si fueran las órdenes que le da el municipio. Pero vos vas al municipio y el municipio no te da una solución. Entonces esto no, no se puede trabajar así. No podemos trabajar. Ahora, lo que yo no sé si es por esto es una reunión que han tenido otros bolicheros en contra nuestro, o es una ordenanza, no sabemos nada. No sabemos nada.